Esta fotografía ha sido divulgada muy recientemente por la red. Fue tomada el 26 de febrero del presente año en un acto en el hotel Chateau Reinfant en Gales. El acto consistía en la recaudación de fondos para la organización de ciegos veteranos británicos llamada Blind Veteran UK Regional Fruit Dising. Este acto se realiza anualmente y en esta ocasión consiguió recaudar más de 2.800 euros. En algún momento de la ceremonia, la auxiliar del evento llamada Susan Evanson tomó una fotografía como muchas otras que tomó esa noche, pero en esta fotografía como lo pueden apreciar se puede ver una figura fantasmagórica de pie junto a las mesas. Esta imagen no ha dejado indiferente a nadie después de que varios de los principales medios de comunicación británicos publicaran la fotografía. Siendo bastante honesto me quepan muchas dudas con respecto a la imagen. Resulta demasiado nítida, pero a la vez trato de creer que esto es cierto y me pregunto lo siguiente. ¿Para qué hacer esto en este año y no en los años anteriores? Pero para concluir la veracidad de la imagen hay que hacer un recorrido a la historia del lugar. Delit Robert, gerente de ventas del hotel, comenta lo siguiente. Muchos empleados han hablado de sus experiencias alrededor del hotel, al oír ruidos extraños y la sensación de una presencia. Pero esta imagen es absolutamente increíble. Pero aparte de estos comentarios no existe evidencia física de algún hecho ocurrido que pueda explicar la imagen. Pero es considerado un lugar encantado. Pero sin evidencia para mí no hay veracidad. He indagado en la red tratando de encontrar algún suceso extraño ocurrido en la antigüedad. Pero no encontrará absolutamente nada. Así que a esperar que esta imagen sea estudiada y revele la verdadera historia si es fidedigna o no. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero les haya gustado. Se despide, fenómenos. Gracias. Gracias.